Aquí todos convivamos, no para estar peleando. Ya, 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 ya tienes harta, güey. Ya, párale, neta, ya. ¿Qué? 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 Hey, tranquila, ¿qué pasa? Oye, ¿puedes bajarle un poco? Estás tocando propiedad ajena, ¿sabes? ¿Qué te pasa? Ya, ya me tienes harta. No, deja. Siempre es lo mismo. Oye, tranquila, ¿no? A ver, ¿por qué la hablas de tracógelo? No, ya, además tu carro ni siquiera, o sea, hace mucho ruido para lo que avanza, la neta. Ay, ni te has olvidado, ni te subirías con esto, ni te subirías con esto. Te voy a acusar con el huello, la neta, ya. Ya hay mucho, ya. Te van a correr a ti. Oye, este vecino siempre hace ruido. Vean, vean. Ya estoy harta, ya. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué? Hey, tranquila, ¿qué pasa? Oye, ¿puedes bajarle un poco? ¿Puedes bajarle un poco? Tengo visitas. ¿Bájala qué? Tengo visitas de tu carro. ¿Qué? ¿Qué te pasa? O sea, siempre es lo mismo. Si no te gusta estar acá, pues cámbiate de casa. ¿Por qué? O sea, todos los vecinos opinamos lo mismo. No, no, ya. Oye, deja, ¿qué haces ahí? Deja. Ya, apágalo. No, porque esas mujeres no creas que te van a tocar, eh. Ay, ay. O sea, estás tocando propiedad ajena, ¿sabes? ¿Qué te pasa? Ya me tienes harta. No, deja. Siempre es lo mismo. Oye, tranquila, ¿no? A ver. ¿Por qué el avión? Recógelo. Ya, además tu carro ni siquiera... O sea, hace mucho ruido para lo que avanza, la neta. Ay. Ni te has salido, ni te subirías con esto. Ya, ya, ya. Te voy a acusar con el dueño, la neta, ya. Ya hay mucho. Te van a correr a ti. Ni viajar. La neta, sí, ya prende. De veras. Es que no, no, o sea, esto se trata de que todos convivamos, ¿no? Para estar poniendo... ¡Ah! 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 ¡Gracias!